Nosotras somos amigas y tenemos ya cuatro meses reunidas. ¿Qué van a hacer esta noche? Vamos a presentar una pieza que la creamos nosotras cuatro. ¿Una pieza de qué? ¿Puedo empanizar? No, no, no. Una pieza, una canción, un número uno. Sí, es una función también con danza. Le metemos un poco de danza. La cuerda acrobática es algo realmente complicado. La cuerda acrobática es algo muy complicado. La cuerda acrobática es algo muy complicado. Yo les doy el impasse. Yo también. Yo sí, porque muy bien. Muy bien. Gracias. Míralo, míralo. Me dieron ganas de que me enseñaran un paso a mí, no sé por qué. Claro que sí. ¿Podrían? A ver, sí. Sí. Cuando quieran disponible, conmigo pueden hacer lo que quieran. Gracias. Bien, picositas. Ya tienen dos pas que son de aquí, de las picosas grandes. Y este, ¿cómo las ves? Porque yo lo veo dudando. No, 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 no. Me pareció muy bonito. Solo me pregunto qué más pueden hacer. O sea, porque las vi como en el límite. Lo que podemos hacer es traer cuerdas de LED luminosas, cuerdas de fuego. O sea, lo mismo, pero con colores, nada más. No, Pepe, dijo con fuego. O sea, es lo que es fuego, que te quemas. Tóngale clavos, una cosa así. ¡Pepe! Yo no les voy a dar el pase. ¿Por qué? Ahí hay cuatro muchachas y tienen que estar al mismo nivel todas y no están al mismo nivel todas. Tenemos una propuesta. ¿Ok? ¿Podemos apostar un pase? Sí, ¿cómo lo vamos a apostar? Tres altos, tres altos. ¡Hacer tres altitos! ¡Horras! Ya pasaron. No, les voy a enseñar nomás para que vean. Ustedes se están equivocando, cabalas. Ay, por favor, no se caigan, don Cheto. Ahora, si hago los tres altos, se van a meter a la babadora. Ándale, para ellas se arriesgaron. Mira, son bien malas, hijas de las... Son bien malas, ¿eh? ¡Ajá! Dale, dale. Tú me dices cuándo es, cuándo me meto, cabalas. ¡Hace media hora, chihuahua! A ver. ¿Estás bien? ¡Hace media hora, chihuahua! ¡Hace media hora, chihuahua! ¡Soy muy feliz! ¡Hace media hora, chihuahua! ¡Ay, don Cheto! Sí, gracias. Muy buenas tardes por lo que haces. ¿Vieron los cuatro saltos inmortales que me metieron? Fueron tres saltitos y hay pedoringos. Ya, estoy feliz, soy parte del grupo. ¿Sí o no? Bienvenido. Tenemos un picocito. Luis Coronel y sus picocitas. ¿Vieron o no?